Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Venía frente a ella, aquel sillón vacío era probablemente La primera vez se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo Para no llorar, él se acostó en el techo Y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá preparado hoy el amor de su vida? Se durmió allá en el sillón y el reloj marcó las tres ¿Quién le habrá presentado? ¿Quién le habrá preparado hoy el amor de su vida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez Y él le estará robando el amor de su vida ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién le endulzará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor de su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le hará robando el amor de su vida?